Al celebrarse el quinto aniversario del Museo Interactivo El Trompo, se determinó abrir al público los accesos que conectan las instalaciones con el Parque Morelos. Al final de cuentas, el día de hoy estamos logrando que se abran los dos espacios para que la gente disfrute de un recorrido temático bastante amplio. El Parque Morelos, si ustedes lo aprovechan, tiene un recorrido de aproximadamente cuatro horas, el puro Parque Morelos, entonces con el Parque El Trompo yo creo que ya vamos a aumentar el recorrido hasta a lo mejor hasta seis, ocho horas, desde que la gente llegue en la mañana hasta que se pueda ir cansada a casa, van a ser ocho horas. El museo recibe a 15 mil personas mensualmente, ahora directivos pretenden incrementar un 10 o 15% la afluencia. Tenemos visitas 500 diarias y que serían unas 15 mil al mes, eso es lo que hemos venido promediando y traemos una expectativa de crecimiento de un 10 o 15%. El corte del listón del nuevo acceso entre El Trompo y Parque Morelos lo encabezó el presidente municipal de Tijuana, doctor Jorge Estiazarán Orsí, anunciando en el acto mayores apoyos y recursos a programas de esparcimiento cultural y familiar. Yo estoy confiado que con el apoyo de los tijuanenses los recursos llegarán y estos recursos van a llegar a la zona de museos y al Parque Morelos porque acuérdense que lo más importante para nosotros deben ser las familias y las familias requieren de recreación, recreación sana y qué mejor que las instalaciones del Parque Morelos y las instalaciones del Museo del Trompo. En Tijuana, Luis Guillermo Parra, UTV, Unirradio Informal.